Bueno, Roberto, Melanie, ¿cómo están? Muy bien. ¿Habéis visto los dos lo que he conseguido? La he traído agarrado y de la mano. Por ayer intenté llevarla a la cafetería, le cogí la mano y me hacía pa, 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 me quitaba. Estaba nerviosa. Independiente de carácter. Estaba nerviosa. ¿Por qué tan nerviosa? Es un huracán esta mujer. No, eso es mentira. No, pero para bien. El huracán Melanie. Oye, tienen convulsionadas las redes sociales. Todos opinan. Desatadas. Todo el mundo estaba comentando de que ustedes ayer estaban hablando de ese tema. Melanie decía, no, que es muy mayor. Luego Rafa lo está defendiendo, en fin. Entonces nosotros le preguntamos a nuestros seguidores qué opinaban. Hicimos la primera encuesta, que es así. ¿Creen que es importante la diferencia de edad en una relación? El 64% de nuestra audiencia piensa que para nada. Para nada. Que la edad es un número. Lógico. Ok. La segunda pregunta dice así. ¿Qué creen que funciona mejor en una relación? Que el hombre sea mayor que la mujer, que la mujer sea mayor que el hombre o que ambos tengan la misma edad. Y ganó que el hombre sea mayor que la mujer con un 69%. Es decir, que aquí vas ganando. Bonito porcentaje. Sí. Estoy en el 22%. En el 22%. Y nos ha ido bien, ¿no? Sí. Sí. No me quejo, yo soy un hombre feliz. He utilizado a los dos, he estado en los dos. En los dos. He estado con una mujer que me casé mayor que yo, 10 años. Ya. Y ahora se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Bueno, mi espareja, con quien compartí cuatro años, con quien me iba a ir a vivir, incluso me iba a casar, tenía 18 años más que yo. ¿18? Y funcionaba muy bien la relación. O sea... Ahí estamos cerquita, Roberto. Cerquita. Los nervios, los nervios. ¿Y qué es lo que le... ¿Cómo lo... En la mañana, ¿cómo le decían? ¿Cómo está mi viejito? ¿Cómo está mi colegio? ¿Cómo es? ¿Cómo amaneciste, viejo? ¡Ah! 10 años después, ¿cómo amaneciste, viejo? Y después, ¿pero amaneciste, viejo? ¡Ah! Roberto, no es tu caso, ¿eh? No, no es tu caso. A parte, la clave para mantenerse joven, ya lo dije ayer, ¿no? Cada cuatro años cambiar y ya está. Porque el que mantiene mucho tiempo, pues fíjate, ¿sabes? ¡Oh! Un dato, Melanie. Melanie, te quedan cuatro años. Bueno, como yo soy más joven, a mí me queda mal. ¡Ah! Bueno, estamos bromeando, obviamente es un tema, ¿no? Que se exonversa. Pero lo importante es lo que ustedes no decidan. ¿Quién ha tenido la mayor diferencia de edad aquí? ¿Usted, Francesca, que tenía la mano levantada? Bueno. ¿Qué diferencia de edad ha tenido con algún novio, con algún hombre? Ocho años menor que yo. Ocho años. ¿Y cómo funcionó? Sí, funcionó muy bien. Después terminamos, porque yo de Chicago me trasladé a Los Ángeles, pero ocho años de diferencia estuvo bien. ¿Sí? Y quiero opinar algo. Ellos se ven muy lindos juntos. Gracias, compañera. Y yo creo que la edad hoy día es nada más un número. No significa nada. Puede llevarle diez años, menor o mayor, eso no importa. Si se quieren y se gustan, ¿por qué no? Roberto, Melanie, conversaron de otro tema. Sí. Bueno, a mí simplemente me gustaría aclarar, ya que han sacado mis compañeros la diferencia de edad, y es cierto, yo me guío por mis sentimientos y mi trayectoria en el amor. Siempre ha habido diferencias de edades. No es que yo esté buscando personas más jóvenes que yo, se dan circunstancias. De hecho, para mí fue un halago, no me lo esperaba. Es una mujer que físicamente me ha gustado. El fin de semana pasado estuvimos en la piscina, hubo una conexión muy bonita de amistad. Y usted la observó en la piscina. Y empezó un pajarito por ahí, ¿sabes? Yo me he dado la oportunidad, como hombre, y he dicho que me gusta seducir. ¿Qué pasó con el pajarito en la piscina? No, yo ayer dije los pajaritos. Digo que todavía no están todos los pajaritos en el cuerpo, pero un pajarito está despierto. Con uno es suficiente. Mira, me has llevado al lío, no me quería referir a eso. De verdad, que voy en plan. Y bueno, como hombre ahora que me ha dado la oportunidad de ayer salir aquí, voy a intentar seducir a esta mujer, porque de verdad que me encanta. Entonces, Melanie, ¿continúas conociendo a Roberto? Mira, es muy romántico, porque me encanta y se ríe. Sí, la decisión es de... Sí, pero si ella quiere decir que no, está en su derecho también. Bueno, entonces cambia la regla del programa, listo. Me voy yo, me retiro, me retiro. Me retiro. No, podría decir que no. Entonces, que sí, que sí. ¡Esa! 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 Gracias por ver el video.